Bueno, muchas gracias, estamos con Miriam Brochero, gerente de programación de los canales originales de DirecTV, OnDirectTV y DirecTV HD. Y brevemente nos puedes contar del canal, cuánto tiempo ya tiene en el aire, cómo... Sí, OnDirectTV empezó desde el 2009 y se fue posicionando dentro de DirecTV Latinoamérica, ha estado por casi dos años en los primeros 25 lugares de todo el line-up de DirecTV Latinoamérica. Cada vez se posiciona más precisamente por su contenido tan variado y original, o sea, la gente puede ver series, películas, conciertos que no ven en otros canales, entonces es una opción que además es gratis para los suscriptores de DirecTV Latinoamérica y siempre con la misión de traer algo exclusivo y original. Aparte de los talk shows, ¿qué otro género de programación original están desarrollando? Hasta ahora estamos trabajando en eso, pero siempre estamos tratando de adquirir contenido exclusivo en documentales, series, películas, conciertos, eventualmente pues se irán desarrollando otras ideas también. ¿Ficción inclusive? Puede ser, sí, coproducciones también se pueden llegar a hacer. Miriam, y brevemente, ¿de ti cómo llegaste a DirecTV? ¿Tú vienes del campo de producción? No, en originación de canales y trabajé mucho tiempo en Miami, después me fui a Los Ángeles y empecé a trabajar con Wheeler desde el 2009 para OnDirectTV y DirecTV HD. ¿Y lo he hecho en estos tres años, qué tal? ¿Están contentos, están satisfechos? Entonces sí, estamos muy contentos porque el canal cada vez, como les decía, se posiciona más, la gente lo reconoce y lo reconoce por eso, porque pueden ver un contenido que no ven en otra parte y como siempre lo estamos tratando de recalcar, OnDirectTV te da algo más, que es eso, que no ves en otras partes. Y hemos tenido la oportunidad de tomar riesgos y de mostrar cosas que otros canales no pueden traer, como hemos tenido series como The Killing, la original en danés, que la tuvimos antes de la versión americana para Latinoamérica. Y ahora tenemos una serie que se llama The Bridge, que es de los mismos productores de The Killing. Tenemos Doctor Who, tenemos muchas series españolas, originales, hemos tenido las dos temporadas del barco, el internado, la fuga, ahora tenemos una que se llama Luna y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Algún feedback de los suscriptores, los televidentes? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Están contentos con la respuesta que hay? A través de las oficinas locales en los países recibimos muy buen feedback del canal. Siempre están llamando a preguntar, ¿cuándo empieza la próxima temporada de Doctor Who, del barco? Siempre están ansiosos por tener más de ese contenido que no pueden ver en otros canales. El equipo de producción de DirecTV original, o sea, arrancó y no se para más. Así como están produciendo talk shows también, irán poco a poco incorporando otros géneros. ¿Es así? Sí, esa es la idea, que eventualmente podamos incorporar otros géneros, que podamos hacer coproducciones y tratar de también tener contenido local, pero con una visión panregional que pueda interesarle a todos nuestros suscriptores. ¿En coproducciones ya lanzaron una primera piedra? ¿Están saliendo a Shopping Around? Sí, todavía están en conversaciones iniciales, pero la idea es poder llegar a hacer más. Gracias. 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 Gracias.